Y como sonríe ahora, eh, Diago Barzate, que siempre se le había tildado de entrenador, bueno, muy serio, ¿no?, que incluso hay gente que ha llegado a acusarle de ser un técnico un poco carismático, pero yo creo que eso él nunca lo ha escuchado y este año ha sido un entrenador que ha dado toda esa zona, eh. Un entrenador que desde el principio construyó un equipo tremendamente fiable, un equipo que en casa ha sido fortísimo, un equipo que también fuera, ha obtenido unos buenos resultados, van a sumar esos 87 puntos y el último en saltar es el capitán, Oyer Sanjurjo. Sonrío Oyer. Ahí está, saludando a Rafa del Amo, al presidente de la Federación Navarra de Fútbol, abrazo con Luis Sabalza, y ahora ya sí, va a llegar el gran momento. Oyer Sanjurjo va a levantar el trofeo de campeón de la segunda división, trofeo de campeón de la Liga 1-2-3. Ahí está, Oyer Sanjurjo, el capitán del club atlético Sosona, que este año celebra su cuarto título de la segunda división. Con antes la foto, con Luis Sabalza y con Rafa del Amo, ahí va a Oyer, acercándose a sus compañeros, evidentemente quiere compartir la escena. Con todos ellos este momento glorioso, Oyer se mete entre ellos, y ya va a levantar al cielo de Pamplona, al cielo del Sabá, el título de campeón de la Liga 1-2-3. Con Sosona, que tiene el merecido festejo ante su público, el festejo por ser el mejor equipo de la temporada en la Liga 1-2-3. Temporada inolvidable para la hechada pamplonesa, temporada que va a pasar a la historia de la entidad rojilla, porque es el cuarto título profesional que obtiene Osasona. Es la cuarta liga de segunda división que vence el equipo navarro. Y ahora ya todos la besan, todos la levantan, todos le dan cariño a ese trofeo de la Liga 1-2-3. Sonó el We are the Champions, voló el confeti, y todos sonríen mientras la afición sigue cantando en el Sabá, lo que han hecho toda la tarde, desde que empezó el partido, frente al Real Oviedo, partido que ha ganado 1-0 y que les ha servido a los de Jacoba Rosate para ser no solo campeones, sino el mejor local de la historia de la segunda división, con 19 victorias y dos empates. Hasta aquí esta transmisión de este partido, Osasona 1-1-2-0 y además Osasona celebrando su título de campeón de la Liga 1-2-3. Cuarta vez que lo consigue en toda la historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.